Sean, como siempre, muy bienvenidos a Noticias al Día. Alguien diría que no, pero nosotros aseguramos que sí. El asunto del transporte público en una comunidad, sobre todo, como la nuestra, que es la capital del Estado, y Ciudad Juárez, que es la frontera más importante del país, el asunto del transporte público es un factor que suma o resta popularidad y aceptación del gobierno del Estado en turno. En el momento actual, la situación del transporte público es un asunto que, indudablemente, incomoda a una gran parte de la comunidad y pone frente al arbitrio del pueblo la calidad de los gobernantes cuando el transporte público, por enésima ocasión, es una reverenda porquería, sobre todo aquí en Chihuahua. Acaba de dar una muestra de no debilidad, de no debilidad, el gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván cuando, a través de César Jauregui, hizo saber que la posición del director del transporte era totalmente incompatible con lo que el gobierno del Estado había decidido a no ceder a la presión y al capricho de los concesionarios de que, como siempre se ha hecho, les autorizaran un aumento tarifario que sería, en ese momento de pandemia y en este momento de difícil situación económica para el pueblo, un serio golpe a la economía de los chihuahuenses. Bien, por María Eugenia Campos Galván, que no solamente le dijo a los concesionarios que no, sino que cesó de manera contundente a Eduardo Fernández, a quien había nombrado recientemente como director del transporte, y que creen que llegó justamente a ser lo que le imponen los intereses económicos de los setemistas y de los transportistas que exigen un aumento a la tarifa sin ofrecer a cambio un buen servicio. Parece que no, pero nosotros sostenemos que es un factor importante para que los chihuahuenses tengamos confianza en nuestro gobierno. El reten ciudadano, el diputado Oscar Castejón y otros diputados del Congreso que no se han manifestado lo harán en su momento para rechazar cualquier intento de aumento a las tarifas sin que Chihuahua tenga un transporte digno, un transporte necesario para el desarrollo de nuestra economía. No al transporte urbano, no al aumento al transporte urbano, sí a un buen servicio de transporte público. Gracias.